Salgo de parranda, sábado o domingo, no se me pasa gozar lunes festivo Cada ocho días, mujeres diferentes, mujeres solteras que no tienen compromisos Y si una chica quiere salir conmigo, por internet yo le daré la cita El requisito que no tenga marido, y si lo tienen no es problema mío Las que me mienten, las premio por bandidas, por ser infieles a sus buenos maridos Dándoles un poco de su propia medicina, pa' que me recuerden les dejo el regalito Dándoles un poco de su propia medicina, pa' que me recuerden les dejo el regalito Yo soy así, alegre parrandero, a mi manera me doy la buena vida En el amor, soy bien correspondido, pues las mujeres son mis consentidas Y si una chica quiere salir conmigo, por internet yo le daré la cita El requisito que no tenga marido, y si lo tienen no es problema mío Las que me mienten, las premio por bandidas, por ser infieles a sus buenos maridos Dándoles un poco de su propia medicina, pa' que me recuerden les dejo el regalito Dándoles un poco de su propia medicina, pa' que me recuerden les dejo el regalito